Oye, acá están los más locos de esta vaina, los que están trabajando a otro nivel DJ Chuque, el Boca, Blayson, el Snyder, Byron el sexto hombre y J.J. el Corzón Me provoca, ya me seduce, ya me seduce, ya me seduce Que ella sea loca, Sansan Me provoca, ya me seduce, ya me seduce Que ella sea loca, Sansan Sansan, quiere que la toque, Sansan, quiere que la raye Sansan, quiere que la toque, Sansan Sansan, Sansan, quiere que la toque, Sansan, quiere que la raye Sansan, quiere que la raye, Sansan, quiere que la toque, Sansan El Snyder Ella está sensual y quiere que la raye Que la lleve a la disco y el bumper le estalle Que ella no se llena de detalles Una figura de mujer que le fascina mucho el baile Me provoca y me seduce solo con su Snyder Y me presento a tu C, me dicen que el Snyder Con una letra y un flow, me escuche, baby, peligroso Y si quiere me puede llamar también el poderoso Porque tengo el estilo y el talento para ser rapero Y solo quiero yo tocarte, baby, acariciarte Acorralarte y no te preocupes que esto es algo motivante Sansan, quiere que la toque, Sansan, quiere que la raye, Sansan, quiere que la toque, Sansan Sansan, quiere que la toque, Sansan, quiere que la raye, Sansan, quiere que la toque, Sansan Ojo que voy, más rápido que Superboy Arrasando a la nena, en la disco es que estoy Bienvenida a mi mesa, mi bella dama Hoy mis terribles caballeros a ti te aclaman Y bueno pues carajo, a mi me toca Buenas noches me presento, mi nombre es Boca Ok, me limpio los zapatos, quisiera me ensuciar un rato Comerla como se como me gato Si usted la gasta pues se ignora, yo soy el gato Y conmigo vas a batallar un largo rato Oh yeah, cuando pasan se rebelan sin experiencia Ella viene a buscar y me pide clemencia Loca no te enojes que yo aquí me bajo Fijo feliz hoy te quito el relajo Ven pa' acá pa' destrozar la selva Entonces date cuenta que este negro suena No me provoques que yo a ti te toco El bogo me niega si tú no a ti te robou No me provoca, ya me seduce Que ella sea loca, sin sal No me provoca, ya me seduce Que ella sea loca, sin sal Abroquese ese cinturón señora y no me provoques ¿Qué opinas que hago saber? ¿Qué ha pasado un derroche y no hay propuestas? Si usted se va a soltar por el dedo Si tú quieres la vida Ven y solo un poco Muévelo si lo quieres seguir moviendo Es el lunar por tu cintura Me está enloqueciendo Si tú quieres te doy más Mi chiquillo no guardarás Sensual, quiere que la toque Sensual, quiere que la guaje Sensual, quiere que la toque Sensual, sensual Quiere que la toque Sensual, quiere que la guaje Quiere que la toque Sensual, ella me provoca Ella me seduce Ella sea loca Sensual, ella me provoca Ella me seduce Ella sea loca Sensual DJ Chuque Producciones papi El mismo DJ Trabajando A otro nivel